Un insecto resistente a los pesticidas y portador de parásitos devastadores para los cultivos fue hallado por primera vez en la naturaleza en Estados Unidos, encendiendo alarmas por los riesgos para los cultivos de frutas y verduras. La mosca blanca del tabaco fue descubierta en abril en los jardines podados del rico condado de Palm Beach, en Florida, donde los jardineros rocían periódicamente con insecticidas los parterres de flores y los arbustos. Este insecto, una de las especies más invasoras del mundo, ya había sido encontrado en un vivero privado en Arizona hace más de 10 años y desde entonces había sido reportado en 20 estados, pero siempre fue visto en invernaderos o en viveros, no en la naturaleza. Esta es la primera vez que se encuentra en un hábitat natural en territorio estadounidense, lo que constituye una amenaza real para los cultivos de tomate, frijoles, algodón o de melones. Gracias. 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 Gracias.